Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré la localización de todos los coleccionables que tendremos que encontrar en Cosmos Camuflado para completarlo al 100% en Astro Bot. En este sistema hay que encontrar un total de 40 bots, 16 piezas de rompecabezas, 2 galaxias de niveles secretos y además podremos conseguir un logro trofeo secundario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡BIT! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!